los enlaces de comunicación óptica de espacio libre fso por sus siglas en inglés son flexibles rápidos y seguros hoy su estudio y desarrollo son una eficaz alternativa para la interconexión de comunicaciones de alta velocidad el investigador asociado de miro doctor jaime enguita quien dirige esta línea nos cuenta los alcances de la investigación que se desarrolla en el área de la comunicación cuántica nuestro grupo de investigación se dedica a las comunicaciones ópticas en espacio abierto es decir el uso de la luz láser para transmitir información digital de un punto a otro una de las áreas en la que nosotros trabajamos es en el uso de vórtices ópticos estos vórtices son modos especiales de la luz láser que permiten transmitir información de distintos usuarios en forma simultánea y con esto podríamos aumentar significativamente la capacidad de transmisión de las redes existentes unas láser puede propagarse por largas distancias en realidad lo único que lo limita es la absorción que puede existir por ejemplo por parte del smog pero es un sistema de comunicación que puede operar perfectamente en situaciones de lluvia por ejemplo el laboratorio de comunicaciones ópticas está ubicado en la universidad de los andes ahí se realiza investigación experimental de diversas técnicas en el ámbito de comunicaciones como por ejemplo el desarrollo de sistemas electrónicos para modificar la luz láser para hacer esta investigación es necesario hacer muchos experimentos hoy en día tenemos un enlace de comunicación láser en el campus de la universidad de los andes estamos preparando un enlace de mayor distancia hacia otra universidad y eso requiere evidentemente la participación de muchos investigadores para nosotros ha sido extremadamente importante el poder participar del instituto milenio de investigación en óptica miro porque es el lugar donde nos congregamos a discutir de los desafíos que tenemos tanto en la física como la ingeniería para llegar a soluciones que tienen relevancia en toda la sociedad si quieres saber más de nuestras investigaciones y el trabajo que realizamos en miro te invitamos a que visites nuestra web www.miroptics.cl y sigas nuestras redes sociales